Este viernes en Tijuana vamos a disfrutar del boxeo de nuestro amigo Ariel de la Torre. Les adelanto, ya hay posibilidades que las cámaras de boxeo cubran así, portiendo a las aztecas cubriendo esa velada especial. Como siempre, les prometo traerles al revés de mi lente todo lo que pasa frente y tras bastidores, así como entrevistas exclusivas con los protagonistas de esa noche. Con Telemundo, pelea a Jairo Socarraz como titular de la noche, ojo, una muy buena pelea, que lo puede elevar en los rankings y exponerlo a una pelea de campeonato mundial en un futuro muy cercano, asumiendo que Jairo Socarraz se lleve la victoria esa noche. Jairo Socarraz ya no es un niño repleto de ilusiones que solía ser, ya hoy en la actualidad es un hombre hecho y de hecho, responsable, con muchísimas responsabilidades en su vida y comprende que la realidad es la que vive y entiende que esta oportunidad que tiene es una oportunidad de oro. No hay tiempo que perder. Su oponente es el martillo Contreras que, como todo mexicano, se va a subir a dar una guerra y dejarlo absolutamente todo sobre el rino. ¿Qué visión vamos a ver de Jairo? Bueno, hay que ver. Espero que no sea una muy diferente a la que siempre nos ha tenido acostumbrados. Jairo, todos sabemos, es un bolsador muy hábil, muy valiente. Quizás con Pedro lo haya mejorado un poco, no solamente su defensa, sino también su contraataque. Pero lo que más anhelo ver, lo que más me pregunto a mí mismo es cómo está su preparación física. Eso es algo muy importante para esta pelea, porque Contreras, en peleas anteriores, ha demostrado tener una resistencia física digna de campeones mundiales. Y Jairo, este fin de semana, tiene que mostrarle su mejor versión. No solamente tiene que ganar, por supuesto, sino que tiene que ganar contundentemente. Tiene que demostrar el Portelemundo, como un buen evento de la noche, que está para escenarios mucho más grandes, que está para campeonatos mundiales. Él se merece esta oportunidad. Este fin de semana vamos a ver qué es lo que sucede. Las gracias por el apoyo que todos ustedes me dan. No se olviden, este fin de semana vamos a estar aquí en vivo desde Juana México. ¡Ojo! Desde Juana México con alguien de la Torre. Así que espero que os haya gustado su apoyo desde allá. Vamos a tener muchísimos videos en vivo. Y como siempre, mi nombre es Luis Suárez, que es José Luis Suárez. Gracias. Para después de Juana y U.S. Nos esperamos a que a uno de los minutos de que se ha de empezar. Vamos a jugar. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!